Bueno, pues venga va, suerte a mis amigos y a mis amigas, soy deludidos aquí todos Venga, vamos a estar con nosotros, porque están las dos últimas canciones Vamos, venga, vamos, 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 vamos Suerte, mis amigos Vamos, venga, vamos, 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 vamos Vamos, venga, vamos, 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 vamos Venga, vamos, venga, vamos, 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 vamos Yo no lo toqué, yo no lo toqué que me hiciera No me fijo y me no lo toqué Teillo la vida, yo no lo drank Teillo la vida, yo no lo toqué Teillo la vida, yo no lo toqué, yo no lo toqué no yo sé a ti que no te puedo vender la no no me 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 no me no me 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 ¡Gracias! ¡Gracias!